Adios sigo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermana el dia de hoy espero que ya estes preparada porque te traigo harto chisme buenas noticias Para todos los seguidores de Red Velvet porque una de las integrantes ya tiene fecha de debut Hermanas miren yo nada les puedo decir que le echaron grandes indirectas a mi comadre YG Entertainment por la cantidad de canciones que va a traer el mini album Tambien te voy a contar acerca de todos los rumores que han surgido durante estos ultimos dias sobre el posible debut en solitario de mi comadre Lalalalisa Vamos a hablar tambien acerca de lo que paso con la creadora de True Beauty Si ustedes vieron ese famoso drama pues resulta que la creadora de este webtunel en el que fue basado la historia para la creacion del drama Preocupo a sus seguidores por una serie de publicaciones que hizo a traves de su cuenta de Instagram Tambien vamos a hablar acerca de los logros de Rose dentro de las listas de Billboard Asi que espero que ya estes preparada agarrate comadre no me hagas lagatada no me hagas quedar como estupida por favor Y mirate todo el video completo si te sale algun anuncio en este video no lo quites Porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con chisme coreano Siganme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Suscribete no seas culera por favor Hermana pues dejame te cuento que para empezar yo ya tenia grabado el video que iba a subir hoy al canal Mientras yo estaba en la grabacion de ese gran video Pues la SMJM nos estaba dando el gran noticion Porque resulta que el dia de hoy 23 de marzo de este lado del mundo SMJM La comadre agencia Mal Rosa de Corea del Sur Anuncio ya de manera oficial el debut en solitario de mi comadre Wendy Integrante de Red Velvet Ustedes recordaran que hace un par de semanas atras SMJM anuncio que Wendy estaba ya preparando su debut en solitario Y que la agencia iba a dar a conocer los detalles mas adelante Pues ahora ya tenemos fecha Ya tenemos el titulo del mini album con el que va a debutar Wendy de Red Velvet Y ademas tenemos la cantidad de canciones que va a traer este mini album Y chueca te vas a quedar una paralisis facial Porque resulta que la SMJM tuvo el atrevimiento de que el mini album con el que va a debutar Wendy de Red Velvet Va a traer 5 canciones Yo cuando lo leí dije Tras La SMJM demostrando que se puede hacer un debut de una artista femenina con mas de 2 canciones Me fui para atras porque yo dije Barber el bardo en twitter Y echo y dicho comadres ya empezaron a hacer los memes Pues bueno resulta que el dia de hoy se nos anuncio Que el titulo del mini album con el que va a debutar Wendy de Red Velvet Se llama Light Water Y va a traer 5 canciones El lanzamiento de este mini album va a ser el dia 5 de abril Osea ya a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando con la luna en las estrellas Y su pupila de agua contrabando La otra semana es el lanzamiento del mini album debut de Wendy Recordemos que Wendy no ha promocionado por mas de un año Porque durante 2019 se cayo en unas escaleras Y paso casi todo el 2020 hospitalizada y en recuperacion Durante finales de 2020 SMJM había anunciado a través de un comunicado Que Wendy de Red Velvet ya habia sido dada de alta Por eso la primera aparicion de Wendy con el resto de las mas integrantes de Red Velvet Fue en el concierto online que hizo mi comadre SMJM Durante el fin de año Tambien otro dato interesante que surge alrededor del debut de Wendy de Red Velvet en solitario Es que durante este 2021 se termina el contrato que tiene Red Velvet Con SMJM Entonces tambien esta como de que por ahi el tema en el aire Ahora tambien el fandom de Red Velvet A pesar de que esta muy contento por el debut de Wendy Porque ya era algo que el fandom estaba esperando Era algo que mi comadre Wendy se merecia No solamente por el tragedion que le paso durante 2019 Sino porque es una de las vocales principales No solamente de Red Velvet Sino de todo SMJM Entonces como que tambien SMJM no ha hecho debutar a sus artistas femeninas en solitario Entonces como que se estaba a la espera y a la expectativa Que las integrantes de Red Velvet pudieran debutar en solitario Y que mejor que sea la vocalista principia Tambien el fandom esta a la espera de saber Que onda con las promociones de Red Velvet Las preventas de este mini album Que les digo que va a contener 5 canciones Ya se abren esta semana Osea cuando ustedes esten viendo este video Ya inicio la preventa Pero aparentemente nos van a traer canciones Como muy al estilo de la primavera Tal vez un poco tirándole a balada Pero pues bueno vamos a estar a la espera De el debut de mi comadre Wendy Hay que irla a apoyar Ahora pasando a otro tema comadres Un tema menos agradable Pues resulta que esta semana Surgio dentro de el internet de Corea del Sur Una preocupacion por la creadora del webtoon True Beauty Si ustedes recordaran hace un par de meses atras Estuve en transmision un drama llamado True Beauty La historia de este drama fue basada en el webtoon Creado por esta artista Pues resulta que esta artista Es que a ver desde el inicio Para ponerlos en contexto Hace un par de meses atras Esta artista La creadora de este webtoon Revelo a los medios de comunicacion Y al publico Que ella era madre soltera Que se habia divorciado Y que tenia un hijo pequeño Y que ella se estaba haciendo cargo De ese hijo pequeño Y entonces Pues ya sabemos como son mis comadres Eso de las madres solteras Les parece inmoral Y pues ya sabemos que El tema de la sociedad Y de ciertos comportamientos Que viene arrastrando La sociedad coreana Por temas culturales Pues es bastante Como asi Saben como que es bastante fuerte Entonces El tema de las madres solteras En Corea del Sur No esta bien visto por la sociedad Sigue siendo un tema tabu Sigue siendo un tema Por el cual se juzgue a una mujer Se le juzgue Y ademas se le responsabilice Y ademas se le infravalore Que quiere decir eso Que por ser madre soltera Para la sociedad coreana Como que vale menos Saben Pues bueno La creadora del webtoon De True Beauty Se atrevio a decir publicamente Que ella era madre soltera Que se estaba haciendo cargo De su hijo Y que estaba taloneandole Que estaba trabajando Justamente por su hijo Que ella estaba trabajando A mas no poder Para poder darle una vida mejor A su hijo Y pues ella Estaba muy agradecida Y esta muy contenta Por como habia evolucionado De su trabajo Como artista Hasta ahi todo cool Todo bien Pues resulta Que a raiz de esa revelacion Que hizo de ser madre soltera Pues alla mis comadres internautas Se sintieron con el derecho De juzgarla De restarle valor Y de atacarmela A traves de las redes sociales Entonces Esta semana La creadora de True Beauty A traves de su cuenta de Instagram Preocupo a sus seguidores Porque posteo Una publicacion En la que Ella dijo Que ya estaba basicamente Harta Que a veces No podia entender Como funcionaba esto De que la gente Se sentia con el derecho De juzgarla De dejarle comentarios De odio De meter tal presion A ella Al punto de No saber que hacer Lo que dijo A traves de esta publicacion Que actualmente ya no existe Porque la elimino Era que La estaba pasando mal Que por mas que ella Se ha tratado de enfocar En su trabajo Y estar trabajando Noche y dia Para poder Sacar adelante A su hijo Y que eso Ya le causaba A ella Un sentimiento de culpa Por no poder estar Compartiendo mas tiempo Con su hijo Y porque le tiene que estar Dedicando tiempo A su trabajo Porque pues es madre soltera Ademas de ese sentimiento Que ella ya tenia Tenia que estar lidiando Con las criticas Las ofensas El hate La forma en la que Los internautas Y el publico La ha estado juzgando Y le dejan comentarios Entonces Los comentarios Han llegado a tal punto La forma en que La sociedad La ha juzgado Por ser madre soltera Y por su trabajo Ha llegado a tal punto Que ella No ha sabido que hacer E incluso Ha tenido pensamientos Bastante fuertes Porque ella misma Lo escribió Que habia tenido Pensamientos muy fuertes Habia tenido sentimientos Como de desesperacion Y que ella sentia Que en vez de ser Una ayuda Para su hijo O para mas personas Era como que Una carga En la sociedad Y a veces Se preguntaba Que Osea como que Que pasaria Si ella no estuviera Todo esto Obviamente Encendio los focos Del arma De los internautas Y de sus seguidores Y le empezaron Y le empezaron A dejar comentarios Muy positivos Pero tambien El tema Se hizo tendencia Dentro De Corea del Sur Porque viene A traer nuevamente Esto de La gente del internet Y que la sociedad Piensa que Siempre estan En la posicion De juzgar Y que tienen El derecho De criticar O de opinar Sobre la vida De otras personas Sin siquiera Ponerse sus zapatos O entender De alguna forma La situacion Que esta viviendo Esa persona Simplemente Dejan comentarios Por lo que pueden ver A traves Del internet En este caso Por el trabajo Que ella hace Entonces Todo esto Cobro mucha relevancia Porque no es un tema Que sea nuevo Es un tema Que hay antecedentes En el mundo Del entretenimiento Que ha influido Para que muchos Idols Tomen decisiones Equivocadas Como por ejemplo El caso de Zully Y el de Cujara Osea Despues de un par de minutos La publicacion Que hizo La creadora De True Beauty Fue eliminada De su cuenta De Instagram Pero aun asi Todos sus seguidores Le fueron a dejar Muchos mensajes Reconfortantes A sus demas Publicaciones Hasta el momento No ha habido mas Publicaciones Por parte De la creadora De True Beauty No se ha mencionado Nada acerca De esta situacion Es una persona Muy joven Es una madre Soldera joven Les digo Muchos temas Como estos Siguen siendo Muy cuestionables Todavia Dentro de la sociedad Coreana Pues que ya la gente Deje de estarse Metiendo en la vida De la gente De Chihuahua Si no te estan pidiendo Un peso Para comer Porque vas Y le jodes la vida Ocupate tu De tus asuntos Ocupate de tallarle Los talones A las calcetas De tus maridos Oye Pero ocúpate De tu casa Cléete un libro Oye O ponte a sembrar Plantitas Si tienes Si tienes tanto Tiempo libre Pero no ocupes Tu tiempo libre En bañar A la gente Estala jodiendo Porque ya suficiente Tiene la demas gente Con los pedos Personales que tengan Como para que te Vengan a soportar Sabia Tus andeses Estupendo Pasando a otro tema Comadres Pues resulta que Hay muchos rumores De esta semana Sobre el tan esperado Debut de mi comadre La 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 Liza Recordemos que Durante finales De 2020 YG Entertainment Anunció que Para este 2021 Estaba programado El debut En solitario De Rose Que ya lo pudimos Ver recientemente Y ademas El debut En solitario De Liza Que estos dos Trabajos musicales De las dos integrantes De Blackpink Ya estaban siendo Preparados Entonces Pues el fandom A raíz de que se anuncia El solo de Rose Se ha estado preguntando Que onda señora YG Entertainment Con el solo de Liza Para cuando Entonces Esta semana Dentro de Twitter Y dentro de algunas Redes sociales Y de grupo Se empezó a compartir Información De que supuestamente YG Entertainment Ya había confirmado La fecha del debut Del solo de Liza Primero habían dicho Que era como Para finales de abril Empezaron a compartir Como capturas de pantalla De que supuestamente YG Entertainment Había revelado Su calendario De regresos Y de lanzamientos Para la siguiente Mitad De esta Primer mitad De 2021 Y dentro de ellos Venía un lanzamiento De Icon Y venía El solo de Liza Y que supuestamente Ya estaba confirmado Para Primero les digo Que decían Que para A mediados de abril Principios Finales de mayo Que después Se empezó A correr el rumor De que no De que El debut En solitario De Liza Es para junio De que ya La YG Entertainment Lo confirmó Para junio Ya que va a ser Un mini álbum Y entonces Todo el fandom Se empezó a preguntar Que onda Dos canciones Cuantas va a traer Ahí les va Todo esto Son rumores YG Entertainment Hasta el momento No ha dicho nada De sus próximos lanzamientos Ni de Blackpink Ni de Liza Ni de ninguno De sus otros grupos Hasta el momento Todas esas fechas Que se empezaron A compartir Dentro de Twitter Y dentro de grupos De Blink Son falsas Porque YG Entertainment No ha confirmado nada Hasta que YG Entertainment Lo confirme Entonces si decimos Ah mira Si va a ser Para tal fecha Pero mientras YG Entertainment Cierra el pico Y no diga nada Es solamente Son rumores Hermanas Hasta el momento No sabemos De manera oficial Cuando va a ser El debut En solitario De Liza No sabemos Si va a ser Un mini álbum Si va a ser Un single Si van a ser Una Dos Tres Cuatro Veinte Treinta Cuarenta Canciones No sabemos Nada Nada más Sabemos Que para Dos mil Veintiuno Está planeado El debut En solitario De Liza Eso si sabemos Porque YG Entertainment Lo reveló A finales De dos mil Veinte Cuando reveló Que también Rose Iba a debutar Este año Como solista Hay que estar Nada más Al pendiente Seguramente Miren Sacando Conclusiones De como Se maneja La YG Entertainment Seguramente Si van a ser Debutar Aliza En este Dos mil Veintiuno Si lo van a ser Para Mediados Del año Yo creo Que va a ser Como Por allá De ya A la mitad De la temporada De verano Justamente Para que le den Tiempo Al solo De Rose Que Rose Termine Sus promociones Que lance Todavía Como contenido De promociones Y cosas Alrededor Del solo De Rose Que le den El tiempo Necesario Para que Tenga Exposición Y una vez Que cierren El ciclo De lanzamiento De Rose Seguramente Vamos a tener Noticias Del lanzamiento De La 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 Aliza Ahora Igual Sabe O sea Yo es lo que Opino Yo es lo que Creo Les digo Yo no trabajo En YG Entertainment Yo no soy La secretaria De la señora YG Entertainment Nada Es como Más o menos Lo que pienso Que pudiera pasar Basándonos Un poco En el historial De YG Entertainment Y de sus lanzamientos Pero Sabiendo como es La YG Entertainment De mi polar Tanto lo puede Anunciar mañana Como lo puede Anunciar dentro De un mes Dentro de 15 días En una semana En 4 meses O sea Esa señora Está pirada Entonces pues Hay que nada más Estar como al pendiente De eso Mira ya sabes Como es la YG Entertainment Ya sabes que esa señora De repente lo anuncia Y lanza la preventa Al otro día Entonces Desde ahorita Si tu ya estás avisada Anunciada Te aviso Te anuncio Como dice la comadre Shakira Si ya sabes Que ya dijo La señora YG Entertainment Que este año Debuta la lisa Pues vele ahorrando Tu dinerito Ve metiéndole Al cochinito Guárdate 2 pesos 3 pesos En el calzón En la peluca En el tacón En el calcetín Donde tu quieras Y ve armando Tu colchoncito Para que cuando lo lance Pues tu ya tengas Ahí Para el gran al Y ya para terminar Con este video Este es un tema Rapidísimo Que cuando Salió Yo ya había grabado Video para Shiro Blink Entonces ya no me dio Tiempo meterlo Pues esta semana Se reveló En que número Debutó El lanzamiento De Rosé On the ground Bueno el lanzamiento De R Su primer single Album Con dos canciones Billboard Pues pueden seguir No se puede Pueden seguir a la cuenta De Billboard Charts Creo que es En Twitter Y ahí ellos Revelan Semanalmente Pues los primeros 10 lugares De cada lista Y también como que Te dejan la liga Para que vayas A su sitio De Billboard Y ahí te enteres Pues de que Todos los lugares Del Hot 100 Hot 200 El Global El Top 50 Social Social 50 Y toda la cantidad De listas Que tiene la Billboard Felicidades a mi comadre Rosa la glamurosa Porque le está yendo A nivel internacional Muy bien Aunque en programas Musicales de Corea No le está yendo También Ahí se debe un poco Más a que Actualmente en Corea Hay un grupo Que regresó Nuevamente Que es Brevy Girls Que regresaron Con Rolly Entonces ahorita Mis comadres De Brevy Girls Están arrasando En las listas De Corea Arrasando En los programas Musicales De Corea del Sur Ahora también Ha vendido un chingo Que esa es otra cosa Una cosa Es como Le esté yendo En programas Musicales Y todo lo que Tú quieras Y otra cosa Es la cantidad De O sea De marmaja Que se está embolsando Mi comadre Porque su mini álbum Su single debut Está vendiendo Un chingo Ya ven que yo compré Las tres versiones De su lanzamiento Recientemente Me llegó un correo De YG Select Avisándome Que mi pedido Se retrasa Porque lo tienen agotado Y lo van a volver A producir Luego les cuento De eso Porque hice mi coraje Pero ahorita No me quiero llenar De esa energía En este video Pero A lo que voy Es que justamente O sea Está vendiendo Muchísimo Y pues eso es Muy muy importante Porque al final De cuentas Pues La dinero Es dinero Hasta que A ver El día de hoy Espero les haya gustado Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de estas noticias Que les conté De todos estos chismes No se olviden De seguirme En mis redes sociales Suscribirse al canal Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye